Se inauguran las obras de accesibilidad a uno de los parajes naturales más destacados de Quesada, como es el Pilón Azul. Esto lo convierte en un recurso turístico natural para el municipio. El Pilón Azul está entre las aldeas de Velerda y Don Pedro. Es uno de los entornos naturales más importantes de la localidad. Durante mucho tiempo se ha venido reivindicando por los vecinos el hacerlo accesible y visitable y convertirlo así en un enclave turístico como la Cueva del Agua, muy próxima, por cierto, a esta espectacular charca nutrida por una cascada. Un lugar idílico, como describe el alcalde Manuel Vallejo. Que hayamos podido inaugurar este magnífico paraje de singular belleza, de singular atractivo, con una trascendencia a lo largo de la historia. Tenemos constancia de que hace más de 6.000 años ya vivían por aquí tribus y nuestros antepasados ya estaban por aquí. Las pinturas rupestres así lo atestiguan. Ha sido un lugar de encuentro también de árabes, de moriscos, incluso de los maquis, estamos hablando de hace 50, 60 años. Este es un paraje, como decía, singular, bello, toda la época del año, pero de manera especial precisamente ahora que estamos a finales de otoño. El proyecto ha sido financiado por la Diputación Provincial con 47.000 euros y se enmarca dentro del proyecto de dinamización turística de Tiscard, don Pedro y Belherda. Una situación que pone en valor un espacio que lleva aquí toda la vida, que no lo conocen ni los propios vecinos de Quesada ni los propios lugareños, en muchos de los casos y que viene a añadirse a otro atractivo más en nuestra comarca de cara a poner en valor el turismo y poner en valor todo lo que tiene que ver la calidad de vida de esta gente. Por lo tanto, mi felicitación, como ya he dicho, al Ayuntamiento y bien está lo que bien acaba. Creo que es un proyecto de verdad que con muy poco dinero, con muy poca inversión, pone en valor algo desconocido para gran parte del público y yo espero que ahora, a partir de una adecuada señalización con un aparcamiento en condiciones para poder acceder a este sitio, pues realmente lo conozcan primero los vecinos de la comarca y después mucha gente que visita esta zona y que a veces no teníamos demasiada oferta que ofrecerle. Hoy estamos en el pilón azul de Belherda, dentro de Quesada, y queremos decir que esto no es casualidad, es una estrategia que configura el Ayuntamiento de Quesada en colaboración con la Diputación Provincial de Jaén para la puesta en valor de estas zonas del turismo de naturaleza, de un turismo sostenible, de un turismo medioambiental. Y por lo tanto, también estamos en esa colaboración de configurar todo lo que es un destino turístico en torno al municipio de Quesada, un enclave único, hilar este equipamiento turístico con otros equipamientos donde el Ayuntamiento ya ha avanzado, como es ese material promocional con una oferta de más de 20 senderos en torno al Parque Natural y en torno a Quesada. El Ayuntamiento, además, ha construido una zona de aparcamientos próxima para facilitar la visita al entorno. ¡Gracias!